That bitch, that's me, that bitch, that's me, game bitch, that's me, main bitch, not me What you get is what you see, and I bring, I bring, I bring, I bring me Hola hermosuras, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Chesta Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete a prensa... Aprensándole al botón rojo abajo Les quiero agradecer mucho por estar suscritos ya a mi canal y por estar viendo mis otros dos videos con los que empecé So, amigo, tengo una invitada muy especial, Ari Y arriba yo Ok, so, today vamos a estar viendo... ¿Qué vamos a ver? Yo quiero ver I want to watch with you Ragnar, we have to talk with you for me Ok, so, para el video de hoy vamos a estar haciendo un video que vimos en Badabun, aquí vamos a dejar la foto en el video Vamos a estar comiendo talkies, tenemos, las vamos a hacer aquí y tenemos solamente dos minutos, dos minutos Y la que se pueda comer más, gana You know, you give me Pero le vamos a estar usando, like, things like salsa o más salsa O más salsa O chile o limón Ok, so, vamos a empezar con el video Ay, qué asco Just put the whole bag Let's do, um, five seconds or like something like that, you know Ok, so, las dos le vamos a estar echando la misma amount of salsa porque, you know, that's not fair So, lo vamos a hacer cinco segundos For, for me, for you Ready? Una, dos, tres, cuatro, cinco Yeah Una, dos, tres, cuatro, cinco Ok, for sure Ok, so, vamos a poner el timer for two minutes Entonces, ya saben, el que se coma más chips, en dos minutos sin tomar agua Nada de agua hasta el último So, vamos a empezar a la cuenta de mi recorder, ¿vale? One, two, three Let's go A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' to' tu locura Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro, siete Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía nego de paquete Pero si te gusta mucho No, no Ok, eso ya se acabaron los two minutes But I guess we're gonna have three more minutes So to make it Vamos a hacer un total de cinco minutos Solo que también le agregamos Agregamos Sorry Es que la que pierda Se come un jalapeno O un chile Se va a comer un chile Hay lo último Aparte I know que a muchos No se les hace tan spicy los tacos Pero ya que estés comiendo Like Like super quick Obviamente Estás con chile Ok 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 Vamos a empezar otros tres minutos Ready One Two Three Ya Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Tormo en las paredes de tu laberinto Y acerro en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero bien bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después alaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Quiero decir guacala sola que me dice guacala Quiero decir guacala Guacala, guacala, guacala Ya faltaría un poquito Guacala, guacala Seven seconds Oh, guacala Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Un salón de pasadas Guacala Estás bien Estás bien F***ing gross Guacala Pero ya guys Según tú también hagan este challenge With one of your friends or something It's fun To do Unless your friend throws up or something You thought Okay guys, so like we said, the loser was going to eat a chile and we decided to go eat a chile serrano. And they're going to eat a chile serrano. I only made her eat half because we just ate tucky. I'm nice. Now I'm getting too late. Let's wait for the reaction. Now it's getting spicy. Now it's getting spicy. Okay guys, so ya se termino este video. Ojalá lo hayan disfrutado. Si no se ha suscrito, suscríbete down below. Dale un lindo like. Comenten down below si la quieren volver a ver en uno de mis videos. También ella tiene su propio canal de YouTube, so se los voy a dejar abajo para que vayan y le den mucho love. If you guys want to, you don't have to. Just kidding. Go ahead and go subscribe to her channel too. We made another video over there where I'm the one that eats the chile and not her. So I'll leave it linked down below. Los veo después. Muchas gracias. Bye. Okay, conmigo tengo una invitada muy especial. Ready? One, two, three. No. I can't imagine.